Inició la construcción de un nuevo centro médico en la localidad de Kennedy que beneficiará a cerca de 100 mil personas habitantes del sector de Calandaima. La obra tendrá una inversión de 9 mil millones de pesos. Con la entrega del predio a la firma contratista arranca oficialmente la construcción del centro médico La Mexicana en el sector de Calandaima de la localidad Kennedy. Arranca oficialmente la construcción del centro de salud mexicana, una obra esperada por la comunidad 16 años. Beneficiará a 100 mil personas habitantes del sector de Calandaima, localidad de Kennedy. El centro cuenta con una millonaria inversión. Este moderno centro contará con una área construida de 2 mil 287 metros cuadrados para un total de 5 mil metros cuadrados. Costará casi 9 mil millones de pesos y tendremos 12 meses para la puesta en funcionamiento y entrega a la comunidad. Residentes del sector manifiestan que llevaban años esperando el inicio de la construcción de este nuevo recurso de salud. La ayuda era ya hora de que se hiciera algo bueno por el barrio, una emergencia, cualquier cosa me parece perfecta. Pues porque no tienen que desplazarse a un sector lejos sino la vamos a tener acá cerca. Y pues hay muchas personas que lo necesitan porque no están afiliados de pronto a una EPS. Nos va a favorecer mucho a la comunidad. Queda cerca la casa y lo necesitamos mucho nosotros. Y me da mucho entusiasmo de que esto se haga realidad y que no quede de aquí a más adelante un elefante blanco como llaman. A esta obra que hace parte de la Surred Sur se suman las construcciones de los centros de salud Tintal, Villa Javier y la de la Torre de Urgencias del Hospital de Kennedy.